Nos acompaña en el set Claudia Carrasquilla, que es la dama de hierro. Yo sigo a esta mujer en redes y yo la veo y digo, uy, no, qué miedo ser criminal. No, qué miedo ser bandido, por Dios, con esta mujer como parece llevar a... Concejal, ¿usted es así de enojada, de fuerte en la vida normal? ¿Lo fue así con sus novios? ¿O solamente es en la parte laboral? Pues con decirte que estoy soltera. ¡Ay, ay, ay! Ahí te respondió. Sí, sí, concejal, bienvenida al programa, qué alegría tenerla acá, de verdad. No, muchas gracias a ustedes de verdad por la invitación, por permitirme estar en este espacio tan innovador y tan tranquilo y fresco como el que manejan ustedes en este programa. ¿Por qué te dicen la dama de hierro? ¿Quién la puso así? Eso fue un apodo que me pusieron los mismos delincuentes. Cuando estábamos en la fiscalía y yo era fiscal, ellos un día, pues, con un tema de una organización que se capturaron en varias personas, me dijo, pues yo aquí le dice todo el mundo la dama de hierro, ¿y qué? Pero porque él estaba, pues, como molesto y a partir de ahí, pues, ya la presa me siguió llamando la dama de hierro. Pero muy bueno, eso quiere decir que a usted les infundía terror, porque infundir terror a un criminal es difícil. Sí, pero es muy rico. Eso lo hace Batman y la dama de hierro. Pero es muy rico, porque así como ellos infunden temor en la ciudadanía, uno verlo sometido a la autoridad, eso era delicioso. Usted hoy está librando mil batallas ya desde el Consejo de Medellín y por eso aquí en el programa hemos querido invitar a nuestros concejales, porque hace una parte importantísima para esto, pero de pronto hay mucho televidente que dice, yo no sé qué hacen los concejales, yo hasta hace poquito me enteré qué hacían los diputados, pero ¿por qué no le contamos a la gente cuál es el papel de un concejal en el caso suyo en la ciudad? Pues el concejal lo que hace es representar precisamente a la comunidad en esas diferentes propuestas que se hacen desde allí, pudiendo presentar acuerdos o proyectos de acuerdo mejor para que finalmente sean aprobados por los demás concejales. Acompañamos al alcalde en las propuestas que él también tiene, por ejemplo, en este momento estamos discutiendo el plan de desarrollo, que es ese presupuesto adicional que se necesita para la ejecución de todos los planes que él está presentando para este periodo 24-27, además de tener unas comisiones accidentales de acuerdo a la temática y a la problemática que nosotros desde allí vamos presentando y acompañando las comunidades, haciendo el enlace y el puente para que esas comunidades puedan tener luminarias, mejorar su colegio, temas muy sociales y coyunturales que tiene cada territorio. Mejor dicho, los concejales defienden todo lo que nosotros como ciudadanos criticamos todo el tiempo y queremos que hagan real en el mundo de la política, ¿verdad? Y que realmente no pueden llegar a la administración municipal no porque tengan las puertas cerradas, sino porque a uno como concejal se le facilita más pedir una cita con un secretario para que atienda una problemática que tiene una comunidad que al ciudadano de a pie. La gente cuando usted está por ahí en la calle y la reconocen, le hacen sugerencias, también le dicen, venga, es que allí hay una cancha toda dañada o venga, le han hecho ese tipo de sugerencias. ¿Qué le pasa con la comunidad? Es real, la gente cuando uno está en los territorios lo aborda y le dice, ay, yo quiero que usted me ayude con un tema de seguridad que tenemos, con una luminaria, con la cancha. Nosotros tenemos una problemática acá de ruido, de invasión del espacio público, entonces uno les da el número de teléfono y le dice, pues venga, que yo lo atiendo, pues obviamente la atención muchas veces no es inmediata para que me esté escuchando y dirá, mentirosa, porque no me atendí. Pero la verdad, uno trata de atenderlos a ellos para hacer ese puente, esa necesidad que tienen como comunidad. Concejala, contanos un poco sobre tus inicios en el mundo de la política. ¿Cuándo la picó ese bichito? No, ese bichito me picó en el 2022. Yo trabajé hasta febrero del 2020 en la Fiscalía General de la Nación. Salí cuando llegó el fiscal Barbosa. Bueno, y estaba en Bogotá viviendo y conversando con varios amigos. Me dijeron, ¿por qué no te lanzas al Senado? Y yo dije, pero al Senado, política. Bueno, y empecé a tocar puertas de los diferentes grupos políticos de amigos que eran senadores, representantes, a pedirles consejo, a hablar con ellos. Y bueno, finalmente hice ese primer ejercicio en el 2022 para el Senado de la República por el partido Cambio Radical. Ya me vine a vivir a Medellín. Se me metió la locura de lanzarme como precandidata a la alcaldía para este periodo. En junio, pues, cuando ya Federico se lanzó como alcalde o como candidato a la alcaldía, pues, ya dejó de hacer campaña. Y el presidente, expresidente Uribe, me ofrece estar en su lista de consejo en el Centro Democrático. Y bueno, aquí estoy feliz en ese partido y desempeñando este rol de concejal. Qué bueno. Tenemos una llamada. Angélica Pérez desde Belén. Angélica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Para felicitarlo, tan maravilloso programa. Qué alegría escuchar eso. Gracias por estar conectada con nosotros. Llamo para felicitar a la doctora Claudia Carrasquilla. No voté por ella porque no supe el número, pero ahora no se puede votar por ella. Honestidad completa. Pero la veo muy alta. Ojalá fuera la fiscal de Bogotá, que es lo que se necesita. No son todos los que están allá con Petro. La felicito doctora Claudia. Bueno, y para adelante. Lo que hay que hacer, aquí estamos presentes para apoyarla. Un suelo de una feliz tarde. Angélica, muchas gracias. De verdad, no importa. Lo importante es que ahora me apoye y ore mucho por mí para que yo pueda seguir desempeñando esta función. Que Dios me dé discernimiento e inteligencia para poder desarrollar esta actividad. Este tema de ser concejal es un tema de 24 horas, 365 días al año. Pero cuando usted no está siendo concejal, ¿qué le gusta hacer? ¿Usted va a gimnasios? ¿Usted va a cine? ¿Qué le gusta hacer? La verdad, me gusta mucho compartir con la familia. Yo tengo dos hijos y un hermoso nieto que es mi vida entera. Entonces, los fines de semana me gusta mucho compartir con ellos. Estar, cocinar, salir a almorzar, salir a alguna actividad con el niño porque uno vuelve a ser mamá, abuela, alcahueta. Completamente. ¿Qué te gusta cocinar? Me gusta, no, me gusta cocinar cosas diferentes. Pero tiene buena sazón, dígame la verdad. La mejor sazón. ¿Cuál es ese plato que usted dice, vea, es que la dama de hierro es la cocinera de hierro y esto me queda divino? Todo. No, en serio, no. Oiga, pero vale un poquito. Lo único que no soy capaz de hacer es el arroz. En serio. Pero de resto, me queda fácil preparar cualquier... Yo tengo una amiga por aquí que... Yo te puedo enseñar a hacer arroz. No, no, no. Pero yo tengo una amiga por acá que dice que el mondongo es la peor comida del planeta. ¿Qué tal usted de 1 a 10 con el mondongo? ¿Su mondongo es cuánto? Es muy rico. Lo que pasa es que la dificultad del mondongo es que si uno no le pide al carnicero que le haga los cuadritos, partir con el cuchillo queda muy difícil. Ni me quiero imaginar ese proceso, por Dios. Debe ser bastante difícil. Consejala, ¿cuál es el proyecto en el que están trabajando ahora? ¿Qué es lo más próximo que usted ve en Medellín para poder que la ciudad siga rodando por el buen camino? Como les dije ahorita, estamos en sesiones extraordinarias aprobando el proyecto de acuerdo, que es el número 11, que ese es el número que se le asignó. Y es precisamente toda la adición presupuestal del presupuesto que se aprobó en el 2023 para el 2024, para que el alcalde y todo su equipo pueda desarrollar todos los planes que ellos necesitan en lo social, en lo cultural, en lo educativo, en la seguridad y otros ítems que tienen ellos allí. Nosotros tenemos que aprobar esos recursos que son por el orden de 800 y pico de millones de pesos. De 800 mil millones de pesos para poder ajustar ese presupuesto que necesita el Distrito de Medellín en cada uno de esos programas que ellos están ofreciendo. Consejala, ¿cómo ve el plan de desarrollo que planteó el alcalde de Medellín? Pues es un plan de desarrollo que busca mucho atender la problemática social. De hecho, son 17 mil millones de pesos para atender todos los temas sociales, entendiendo que hay que recomponer el tejido social que quedó roto de la anterior administración. Concejal, le tengo un... Bueno, concejal o concejala, pongámonos de acuerdo. Es que hay personas que dicen que concejala, otras que dicen concejal. ¿Usted prefiere que le digan qué? Concejal. Concejal. Le tengo una ronda de preguntas rápidas. Dios mío. Pero usted tiene que... Eso sin pensarlo. ¡Pum! Sin mente, sin mente. ¿Listo? Comienzo. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Cocinar o pedir a domicilio? Ay, pedir a domicilio. Qué delicia, ¿cierto? ¿Playa o bosque? Playa. ¿Al momento de rumbear, salsa o reggaetón? Salsa. ¿Cantar en la ducha o cantar en la sala? Uy, no, cantar en la ducha. ¿Sancocho o bandeja paisa? Bandeja paisa. ¿Trabajar en el consejo o en la fiscalía? Difícil. Ahora, consejo. ¿Tik Tok o Instagram? Tik Tok. ¿Tomar una siesta o ver una película? Tomar una siesta. ¿Olor favorito? Las fragancias de los perfumes. ¿Qué recuerda de sus abuelos? Unas tostadas de mantequilla con azúcar que hacía mi abuelita y las guardaba en un tarro que decía galletas nacional o algo así, deliciosas. Oiga, pero diabetes en su familia no es cero, ¿no? Ah, bueno, listo. Faltan dos, ¿tinto o café con leche? Ninguna de las dos. Y nosotros le servimos un cafecito. Y nosotros sirviéndolo un cafecito. No, pero déjelo ahí que no... No, 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 no. Ya que hago mal, ya que hago mal. Y la última, ¿coger a todos los ladrones o capturar a todos los corruptos? Ambos. Ambos. ¿Y cómo se logra eso en un país donde sabemos que hay tanto problemita? Investigaciones sostenidas, planes sostenidos y cambio de legislatura o de norma mejor para perseguir los corruptos. Oiga, usted no nota que ella tiene como unos rasgos como medio orientalongos, así como medio japonesos, que hay de cierto que en su familia hay como por ahí un Nakiro Kirimoto y todas esas cosas en su casa. Un apellido Minami de un abuelo japonés que se llamaba Koichi Minami Yasura. ¿Y cómo resultó eso? ¿Cómo fue la cosa? A ver, cuéntenos la historia. ¿Cómo resultó eso? Pues cuenta mi mamá que después de la Segunda Guerra Mundial, él entró por Perú, vino a Cali y de Cali terminó en Medellín y se casó con mi abuela que no era paisa, era huilense. Mi mamá es de Bogotá, pero ellos terminaron viviendo en Medellín porque él era platero. De hecho, el ornamento que hay en la iglesia del centro es elaborado por él o fue elaborado y el japonés, ¿cómo la vamos con el japonés con el idioma cero? ¿Del abuelo si no quedó sino el cariño? No quedó sino el apellido y el recuerdo que tengo de él. ¿Has viajado a Japón? No. ¿Te gustaría? Me gustaría. Pero mire, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos, muchas personas de Europa, de Asia, vinieron y se quedaron en Latinoamérica. En Perú la comunidad japonesa es demasiado fuerte, tuvieron presidentes también como con esas mismas, como con esos mismos rasgos. Concejal, ¿cuál es el sueño? Usted, cuando termine su periodo, ¿cómo le gustaría ver a Medellín? ¿Cómo le gustaría ver precisamente esta ciudad? La verdad me gustaría ver una Medellín recuperada, una Medellín articulada entre lo que es la empresa, la institución y las universidades o el tema académico para poder mostrar que Medellín era la Medellín de hace muchos años, la Medellín que llamábamos la Medellín tacita de plata. La tacita de plata, así es. Sí. Que se nos quedó, eso solamente en el recuerdo, porque mucha gente dice, ya no son la tacita de plata, que hay mucho tema de basura, es una cantidad de cosas, pero que hay que darle tiempo a los procesos. Este proceso apenas empezó y ahí estamos trabajando fuerte. No, es que de hecho apenas se llevaban 100 días de gobierno y en 100 días era imposible recomponer un desastre de cuatro años. Sí, esto apenas se está empezando. ¿Qué le hace a usted enojar? Usted tiene una fama obviamente de ser una persona con un desón así fuerte, la dama de hierro, pues imagínese, pero ¿qué le hace enojar a usted? Dígame tres cosas que usted dice, no, es que en estos días hablábamos que dejar, ayer estábamos hablando con él y te decíamos que es que nosotros los hombres dejamos la tapa del baño abierto y eso al todas las mujeres las ponen. No cierran la crema de dientes. Que no tapamos la crema de dientes. Aleja, colocó aquí un listado como de 10 cosas que la ponen a volar. ¿Qué le pone usted a volar, como dicen por ahí? No, la verdad lo mío es más genérico. La mentira, la deslealtad y la infidelidad. La infidelidad. Sí, la infidelidad no se perdona. A la vez la cogemos. No se perdona. Sobre todo porque es que nosotros las mujeres somos muy de corazón y nos abrimos y entregamos todo a nuestra pareja y esa confianza termina siendo traicionada. Le cambio la pregunta, ¿qué le hace usted reír? ¿Qué le hace usted reír así a carcajadas que ya no es la dama de hierro, sino la dama como de algodoncito así de la ternura? No, la verdad mi nieto, con todas sus ocurrencias pues porque ya mis hijos están muy grandes. ¿Cómo se llama? Se llama Maximiliano, le decimos Maxi. Las ocurrencias, mirarlo como se ríe, la forma como habla, pues eso me causa mucha ternura y me causa mucha gracia escucharlo. Concejal, ¿cómo ha sido ejercer este rol en un campo que es liderado por hombres? ¿Alguna vez te has topado con actos machistas? ¿Cómo te has sentido en este rol? No, no, la verdad para nada. Si el primer día que estuvimos en sesión, yo sí miraba el techo y yo decía, ¿yo qué estoy haciendo aquí cuando me ocurrió llegar a este Consejo de Medellín? Pero era más como el temor a saber qué era el rol que yo tenía que hacer como concejal y en la medida que fueron transcurriendo los días ya fui entendiendo cuál era nuestro rol porque una cosa es uno leer qué hace un concejal y otra cosa es estar allá y enfrentarse a esa responsabilidad que uno tiene frente a cada uno de esos electores que depositó en uno la confianza y el voto para corresponderles y decir, aquí estoy haciendo el trabajo por el cual ustedes me eligieron. Pero la verdad ha sido muy enriquecedor. Concejal, pues para nosotros es un honor tenerla acá, agradecerle que esté aquí, recordarle, como usted muy bien sabe, pues que Telemedellín en su casa, que tomando el algo, aunque usted no toma cabecito, después le tenemos chocolatico, cualquier... Una Coca-Colita. No, o sake, sake, aprovechando el tema japonés, de pronto nos tomamos algo aquí. Eso es bien cogedor. Muchísimas gracias por la labor que hace y como siempre, pues aquí las puertas siempre van a estar abiertas para que nos cuente cómo vamos avanzando. No, la verdad, muchas gracias a ustedes por la invitación y también las puertas del Consejo están abiertas para lo que ustedes necesiten. Recordémosle a los televidentes tus redes sociales, ahorita nos dijiste que te gusta mucho TikTok, ¿dónde te podemos encontrar? Todas mis redes son Claudia Carrascú con Q. Perfecto, ahí está, muchísimas gracias. Bueno, una feliz tarde y muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y les prometemos que aquí vamos a sacar olla y vamos a ver si la concejal nos hace algo bien delicioso. Una pausa y ya venimos. ¡Gracias!